No me han robado el corazón ¡Fuerte! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Puedo intuir que jugar con un juego no es lo mismo contigo No me refrescas tanto que ni quemarme consigo Sé que es difícil de entender Pero lo nuestro puede ser Aunque seamos amigos los dos nos sentimos Queremos darle Que no ninguno se dispara en el car Esperamos a que alguna vez Nos veamos de una forma diferente Desinflar nos queda solo una ilusión Te confieso que quizás por accidente Hace tiempo me ha robado el corazón No hay razones con las que yo no escribí No hay manera que esto no te olvide Solo espero que adecite lo que siento ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!